Más información www.mesmerism.info La sábana. La sábana. Por. La sábana. Fíjalo arriba la sábana. Fíjalo arriba de la sábana. Ahí. Ahí. ¿Ahora qué le decís? El segundo de salón. Esta cuando tenía el pollo tenía el pollo. Sí, eso. Sí, papá. Sí, papá. Y la voy a llevar a cabo de un rato. Porque está buena. Sí. ¿Cómo que se deja? ¿Cómo que se deja? ¿Cómo que se deja? No lo ve. en los bolsillos el don hombre serio quien le metió eso Brian sabe de todo Brian tiene las pistolas Brian tiene las pistolas el cargador tenia esa sola truera no te se decir pero yo no le puse la mano yo no puedo hablar mentira quien se lo sacó de los bolsillos yo señor lo saco de los bolsillos porque él nunca ha tenido Brian, Brian entonces llámelo en Villaverde en Villaverde en Villaverde no, 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 no es eso que es la persona es la persona que es el machista que es el machista puede ser al machista por qué es el machista como se ve dum ¡Suscríbete al canal!